para ganar el show de hecho entretenimiento y edificación en un mismo lugar en un mismo espacio plataforma esos son mi gente aquí de nuevo si te lo querían del like compartan suscríbanse comenten activo en la campana vayan para allá para instagram vayan para facebook vayan para trabajar con el podcast como en facebook novia católica en instagram como hablando de show y en todo todo pero todo el podcast comparando hecho de podcast y en whatsapp no estábamos porque no podemos subir pero compártan por el mal de melín y eso es todo mi gente fuerte lo voy a dejar aquí me damos dólares como a los foques pero mande porque a los foques dice que mande el link para el grupo de whatsapp que acercamos el cambio de la salvación y le voy a dejar con el tiempo que cuando le venga miren qué en los últimos en los meses que lleva el año que son cuatro apenas casi 5 y diciembre en los meses que llevan el año han pasado muchas tragedias en el país muchas tragedias yo no voy a referir a las situaciones internacionales pero quiero referirme exclusivamente a tragedias que han sucedido en nuestro país en la armada izquierda la bella esta semana se ha pintado de rojo con la sangre de la tragedia de varios niños uno de ellos asesinados y viendo bien yo no pude ver la noticia completa porque de verdad me causó mucha mucha rabia tristeza y dolor ver que quien era su mejor amigo de su papá fue como que tramo todo el asunto por eso que yo le digo a la gente no crean ni en mí no saben y vamos a dar unos meses para atrás cuando hemos tenido dos episodios o tres en algunas escuelas de este país con niños que han visto yo quiero decirlo como como con propiedad han visto al diablo han visto al diablo quiero decirlo como de esa manera si hay algún erudito que me quiera corregir yo no tengo problema pero de la forma que yo quiero decir en función de eso esta semana un niño de un año de un año muere ahogado en una cinterna en su casa pero no es en su casa la cisterna estaba en la habitación del niño guas una cinta de la habitación para el que ve quizá de otro país y no sabe que una cisterna es como un pozo donde se almacena agua para llenar los pinacos a la casa es una función de la cisterna almacenada es un estanque subterráneo para cocinar agua un estanque subterráneo un estanque subterráneo un hueco subterráneo para almacenar agua que generalmente estará porque si un pozo personal o en los patios en la habitación yo haciendo un análisis sobre eso yo decía que a lo mejor esa casa la hicieron por parte y la cisterna quedó ahí pero bendito sea el señor como es que en la habitación de mi hoguera cisterna yo no le pongo ninguna seguridad porque está bien ya va a estar ahí pero ese tiene que poner estar encandado y una etapa es que hay que buscar seis hombres para levantar levantar pero por ejemplo la cisterna de mi casa son muchas yo creo que es que levanta mi hermano que tiene 13 años no fácilmente fácilmente le salva a él ese lo tiene que pensar claro ya se está el niño la tragedia del niño que ascribillaron en Santiago en medio del carnaval con una bala matan a un niño otro día recuerdo por donde era recuerdo por donde era que hubo una muchacha que la mataron también aquí en San Isidro tuvimos una situación a principios de la semana de un joven desaparecido que lo secuestraron por error que salió para megacentro de lo mejor en el carrito que se subió se lo llevaron lo dejaron por todo el San Pedro de Macorí fuera de la ciudad de este país por error y lo hubiesen matado por error y lo dejaron ahí porque ahí fue que ellos se dieron cuenta que no era la persona con la que ellos salieron a buscar un jovencito entonces alguien que me explique que es lo que está pasando con nuestros niños que ni los cuidan a sus padres porque esa situación de un niño que se ahogó miren me pueden poner la cosa como quieran eso fue una diligencia de sus padres eso es igual que la jovencita que murió desangrado la que murió desangrado ese caso no lo recordaba de Higüey de Higüey eso es para mí sin, usted sabe sin ofender pero eso es responsabilidad de los padres como es posible que mi hijo va a llegar botando sangre y yo voy a dejar que se acueste que se acueste en su habitación y ya no vemos el otro día aparte de eso que se filtró que 35 bebés murieron en la maternidad de dormir y iba para maternidad y mucho robo secuestros desapariciones no aparecen más el tema de la joven que se desangró con 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 el tema del profesor pero también en el Cibao hubo una situación de un profesor que se masturbó con las niñas con las niñas en su vehículo alguien que me explique por Dios que está pasando con estos niños porque están tan vulnerables porque nos estamos haciendo todos de la vista gorda nuestros niños son la esperanza para todo para la iglesia para las familias para el mundo ya lo dijo San Padre Pío de Pietro en China el diablo su último combate va a ser contra la familia ni siquiera contra la iglesia y que es más fácil destruir al papá o a los hijos a los hijos porque va a eliminar la descendencia se está viendo hace mucho comenzaron con el primero lo de la homosexualidad el sistema de que hombre como hombre pero como no da muchacho como no da muchacho entonces está fomentando eso por ahí ahora ahora con los niños hay una vaina incluso que usted se le enseñó que cuando vamos a empezar el video aquí por un grupo acaban de enviar un link de un canal de YouTube es un link de Twitter que que dice y algo está pasando ahora Minera el Ministerio de Educación cambia los uniformes nuevamente lo coloca de color celeste como signo de igualdad de género ¿cuál es el deseo de atacar a nuestros hijos? ¿cuál es el deseo de ir en contra de nuestro futuro? ¿cuál es el maldito de esos diabólicos? ¿quién es el que está financiando esa vaina? y podrá haber muchos financiamientos externos pero nadie me va a quitar de aquí que es una artimaña malvada del diablo y nosotros no hacemos la vista gorda yo soy apolítico por mi condición militar pero también por una condición de conciencia yo no voy a favor de ningún partido y me da lo mismo quien esté o quien no esté yo voy a cumplir con mis deberes de ciudadano y de buen cristiano cuando puedo ser buen cristiano pero señor es un político que promueva la igualdad de género el aborto el homosexualismo el LGBT plus más y toda esa cosa no puede tener el apoyo de nadie que comulgue de nadie que comulgue esto es una cosa aberrante y es de y es de las altas instancias ahora ahora hace una semana y pico tuvo el tema de la droga con los jóvenes que está pasando porque se están muriendo muchos jóvenes y asombrados van saliendo hablando del tema de que los jóvenes están muriendo por el tema de la vacuna no es así se están muriendo porque aquí en nuestros barrios nuestros jóvenes están muriendo una droga que se llama fentanilo que también puede ser que se hagan y de la mala clase y mala ¿qué pasa? que eso te hace una alteración al corazón ahora bien esa es la famosa molly yo no sé yo la conozco como fentanilo yo escucho mucho ahora que la molly que se dio que mataste eso como para un viaje pero que para ellos son una droga fuerte se estaba hablando en estos días en una emisora radial que hay un coctelito hay un medicamento una mezcla de medicamentos que si te la ponen en el momento del trance del fentanilo te salva la vida y estaban diciendo que porque salud pública y el gobierno no dota a las unidades del 911 con fentanilo para salvar la vida de nuestros jóvenes ¿por qué rayos? ¿por qué diablo no sacamos la droga mejor? exacto a mí lo que se me olvida es que el padre Wilfredo Montaño en una misa dijo yo soy el párroco del capotillo y la droga en el capotillo en el aeropuerto la droga no llega por el aire la droga llega a pie y las autoridades tienen que saber quién la trae yo necesito que se sacaba lo tuvieron que sacar al capotillo porque lo iban a matar ¿por qué no luchamos por erradicar el consumo de droga el tráfico de droga por nuestros jóvenes y nuestros niños? nuestros adolescentes se nos están drogando en la cara yo hablé en estos días con un joven que iba a pastoral y él dejó de ir y me acerqué me lo encontré en el santo y escribí por Instagram ¿qué le pasó? y él me dijo con toda claridad yo entiendo que lo que los jóvenes hacemos en la iglesia es muy serio y yo estoy consumiendo droga no puedo ir por ahí yo dije eso mismo ¡wow! y él me dijo yo se lo estoy diciendo con usted como mi papá y yo le dije tú quieres que te ayudemos nosotros no somos tu familia para ayudarte él me dijo yo no estoy preparado para tener a alguien cerca de mí que me ayude con esto no es crear más hogares para trancarlos no es es erradicar la droga es sacarla de donde llega y cuidar a nuestros hijos es orar es rezar es que la familia ponga los pies sobre la tierra eso es mentira tu cuerpo no es tuyo nada más si usted tiene una criatura dentro son dos cuerpos distintos y hay que respetar esa vaina y eso se lo voy a decir como se lo dije a alguien muy cercano a mí que promueve el tema de la ideología de género no porque los niños si a ti te gustan los hombres yo te los respeto no promueva que mis niños les gusten yo te lo respeto pero no te respeto te promuevas que a las niñas les guste y que eso es normal eso no es normal primero voy a hablar de la última parte de aquel día sobre el género de los niños y eso es cierto que a través de los tiempos de la iglesia católica ha hecho cosas en sus momentos que ahora no están bien dígase por ejemplo las grandes cruzadas por ejemplo también es el momento de cuando Copérnico y Galileo presentaron de que era el ecentrismo que la tierra que el sol no gira de la tierra sino que la tierra gira de la tierra que eran cosas muy revolucionarias en el momento y que en esa casita no lo creían pero señores ambiente no puede ser que esto es normal porque ni la biología que son la gente que se matan entiendo esa vaina lo aceptan como normal lo mismo lo mismo la gente que estudian biología los médicos que se matan hace un doctorado de biología reconocen que hombre con hombre mujer con mujer no es normal los mismos psicólogos que estudian pesaba y los reconocen no, no, no los psicólogos no hay psicólogos que reconocen son muy extraños los psicólogos están a favor de cosechar de terreno no hay psicólogos que hay que huacaer hay que huacaer señores nuestros adolescentes están en una etapa de depresión porque el mundo le está dando muchas cosas que ellos no saben manejarlas pero no tienen a nadie que los ayude porque en la familia no hay confianza para hablar de esos temas no hay conocimiento conozco un caso muy cercano de un adolescente que se intentó quitar la vida cortándose las venas por varios lugares está cortada eso es tremendo que triste me dio una tristeza tremenda y cuando logré conversar con ella me dice ayúdeme ayúdeme que no me entiende nadie ayúdeme familias por Dios por Dios hay que sentarse con sus hijos hay que escucharlos hay que entrar a la habitación de porque se acuerdan a ver qué está pasando estos aparatos hay que manejar el tema no puede no me da de un próximo niño de cinco años tiene que tener un aparato de esto y dormir con eso porque que pasa de que esto fácil de la crianza claro no tranquilices no, tú no facilitas la crianza esto no te ayuda a criar para ellos para ellos en un tono sarcástico yo escuché yo que vine de la universidad a un padre que me escuche no, estoy hablando de que eres amable para comparar una tablet cuando él me hace ese comentario yo pienso que está esperando aquí el samuito que está a 10 años que se yo no, me cumplo un año en otro día estoy hablando de que nos cumplan con una tablet pero allá al negocio de nosotros por cierto nosotros tenemos teléfonos mi familia preparamos porque hay cosas diversas preparación todo lo que quieras de bloque y allá mucha gente muchos papás contable carísimo ah mira que esta contabilidad me rompió para que tú por favor nada que es de mi niño cuando hablan del niño yo creo que 15 años chamaquito que lo cargan todavía y tienen una cosa así de ese tamaño para inmortizar chamaquista y mire es tanto así discúrpame osmar inclusive en esta semana yo firmé la petición de que me que me saque este muñequito que yo no sé cómo se llama el muñequito que la vaquita de la melenita que entra por ahí la vaquita de la melenita como yo le digo que ella dice en el video la vaquita el vaquito porque varón el torito que él se considera no binario que para ser libre de la manada tienen que atentarlo como es que no me diga como él ni ella si no contra el fulano sino que aquello que otro yo quiero caer en eso también Disney es referente a la niñez Disney marcó muchas niñez muchas infancias la marcó Disney y a nadie que me puede decir a mí que por ejemplo yo crecí viendo Disney muchas series muchos muñequitos que yo tiraba yo lo veía ahora la Disney se ha querido montar en la ola de la universalidad y eso que alco alto yo aplaudo Dream World y aplauden iluminación iluminación con Mario Bros que son el producto para esa película iluminación sacó Mario Bros ha sido un éxito rotundo sin más ansiedad sin necesidad de cambiar sin necesidad de cambiar nada sin inclusión forzada más y margen es que se había que se había luisia blanco no lo puse un negro para incluir un italiano en américo porque Mario Pich lo mismo va a ser yo todo igual o sea es no hay inclusión forzada incluso hay una escena o cosas porque va a usar se personaba va a usar como que quiere enamorar a la princesa y ahí con un secuante el que está como ensayando una boda y el secuante lo dice de mujer pero no es que el secuante de una mujer sino que le está ensayando una boda con él y ahí lo tiene claro y así como no se hagan las mismas cosas que no se que te va a meter la boda están hablando mucho sobre que el diablo la última batalla con la familia que toca el otro a mí nadie me puede decir la herramienta más maravillosa y más extraordinaria que ha hecho el diablo hacia el dinero por el dinero eso comete hacia tragedia William lo dijo ahora mismo que hay cuarto hay cuarto aquí y en muchos países hay altas autoridades que dan para atrás políticas públicas que dan para atrás que dan para los intereses ¿por qué tú crees que los temas del neto tráfico aquí no se para? porque hay cuarto porque hay cuarto ¿por qué ustedes creen que por ejemplo gente como el tráfico de inmigrantes no se para? porque hay cuarto los temas de esos temas de la movimiento LGTB el pro aborto la feminista todo eso ahí hay cuarto metido que si no hay cuarto que si no hay dinero no se hace yo estoy en el área de TV infantil y familia mira uno dos tres cuatro mira ya está un animalito con los cabellos de alcohol cuatro cinco cinco hasta ahora cinco cinco series o películas infantiles de Netflix que su portada desde que tú la ves te da eres el TV si pero también hay que tener en cuenta eso que no podemos ser muy extremistas te explico si yo estoy de acuerdo contigo porque hay veces que tuve algo por ejemplo vuelvo por loco mario en mario aparece una pista de alcohol mario desde el día uno es así pero todas esas series que les enseñe todita pero sí inclusive han cambiado cosas la sirenita que un muñeco icólico de disney ella habla en blanca un comentario que para que tú va como el fin el cabo de la hipocresía de maravillosa porque tú me estás haciendo esa adaptación para incluir una raza minoritaria pero tú estás sacando otra raza minoritaria porque estadísticamente hablando los ojos son menos los cabellos son menos entonces tú estás sacando un cabello rojo para meter un negro tú estás excluyendo una raza o un grupo minoritario para meterme otro o sea como un cholo mire a donde quieres llegar y si termino aquí hay que tener un cabello solo las familias los padres los maestros hay que abrir los ojos yo le digo a mis maestros yo soy coordinador académico de una institución educativa de los maestros para la clase pare la clase deje de dar la clase y escucha al niño porque nadie lo está escuchando nada más usted pues deje de dar la clase va a ser más más fructífero para el futuro dejar de que enseñar la multiplicación y escuchar al niño que está depresivo y se quiere tirar de la carrera de la escuela que hay que ir hasta con los muchachos para los baños que no nos sabe lo que va a pasar hay que estar encima de ellos porque se nos están llevando a nuestros niños y nos estamos haciendo la venta desde la iglesia hay que crear espacios donde ellos tengan las herramientas necesarias para ser acompañados con la gente necesaria que los acompañe y si ese que está acompañando no es el ideal porque ese que no es ideal tenga la madurez de referirlo al que es ideal porque yo también tengo que reconocer que yo tengo limitaciones cuando el padre me pidió nuevamente el tema de la madurez yo no yo necesito que haya una mujer con mi coordenador con ella y que todo se canalice con ella ya cualquier muchachita de esa puede ser yo le puse la mano en esa tía no sabe tú no sabes y en la mente es del diablo piensa entonces necesitamos que sean acompañados un como urgencia en la iglesia en la familia en la escuela de la clase maestro y atienda al niño papás mami apaga el tufa y si no te escucha tu niño que va a ser más fructífero escuchar a ella que el rey le gusta y no solo eso los papás si usted no está preparado para casarse no, no si usted es de casa debe tener hijos ¿verdad? no si usted no está preparado no se case hasta que usted esté preparado y piense bien lo que usted hace como usted tiene hijos ¿por qué lo digo? estaba viendo un podcast hablando sobre la muerte del niño de estos días yo no puedo decir que el papá no lo paso no puedo decir pero ellos hablaron referente al caso tomando ese ejemplo y se han dado casos que por malo paso pero papá está andando el que sufre el niño entonces usted debe pensar bien en que computa está montilla como usted tiene familia porque lo que sufre son los niños ya sea que lamentablemente le quiten la vida a ellos o le quitan la vida a usted o a su mamá porque piensa bien en la cosa piensa bien en la noche de llevar que fulano tiene cuarto que yo quiero piensa bien en la cosa antes de hacer es lo que diga eso estos son temas y nosotros estamos hablando de hecho de la vida de la vida